Sí, me lo mato. ¿Estás abajo tú también, Cristian? No, yo estoy arriba, güey. Va. Tengo gente acá afuera. Luego sí lo mato. Creo que son bots. Se están peleando con unos bots. Que maté como 4 o 5 acá afuera. Maté unos que eran bots y otros dos que no eran bots. Deben andar uno suelto por ahí. ¿Y entraste a la bóveda y todo? ¿Mataste al jefe, Chanko? Ya, güey. Vamos a la bóveda, Cristian, para que no te quede eso, pero... ¿Tienes gente, Cristian? No, es un bot. Gol, pues ya conocí. Pero creo que el bot soy yo. ¿No van a correr ese lanzagranadas? Sí, ya vine por él. Ah. ¿No hay más gente o son bots? Ah, güey. No, son bots, son bots. Ok, pues si quieren vamos a afuera. Eh, güey. Del otro lado había gente, voy a ir por ellos. Por acá. Estoy en el dios, eh. Sí. Acá hay gente. No sé si son bots o no. ¿Dónde? Acá donde estoy. Creo que son unos bots peleándose con unos vatos. Sí, se van a atacar. Sí, se van a atacar. Si que la espada que se la quita la dejo que me tira Si, si, si Otra en rocket se sobra o no? No, no Ya si quieren maten algo no manches ya llevo 9 kills 8 bots Aguanta, aguanta Que esto apenas va empezando Ahí viene la gente Y no son bull Va El objetivo también marca a la izquierda Vamos que se ve Si Se les va Vas Eduardo, vas Eduardo Te toca, te toca 65 Tienen ahí, justo ahí Enfrente Si, 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 si Enfrente Estoy cayendo, estoy cayendo 65 blanco Te cayo por aquí Mataste con la espada creo No voy, ahí esta No si Déjame rockets Ah si No, ni agarre nada, ya no tengo 25 Me los había gastado Tenia 4 No le sobran rockets? No voy, yo te me lo sobra ahorita ya Le voy a dejar esta madre Dejame, dejame, dejame el de para rocket Dejame, dejame el de para rocket Dejame, dejame el de rocket Ok, entonces lo guardo y ahorita me da Unu No, no Pero el que usted usa es acá, según Wey Todo lo que abres te da rocket Vamos por el objetivo a ver si Te da rocket tú los puedes agarrar, Cristian. En el barco ahí te aparece, con tantas armas arriba, te aparece una barrita azul. Hay gente, están acá. Y esa, te pones ahí la flechita de que te dice, y te aparece como una, como si hiciera el celeste, que ven 10. Ah, sí, sí, eso, sí, eso, sí, como cuando pongan los lobos, ¿no? Va, para allá. Está muerto, le bajé 115. ¿Qué tal de llamar a los lobos? No te llevas a explotar. Mátalo tú, ya llevo un montón. Pero déjame, déjame, no lo mate, no lo mate. Dale tú, no lo estoy matando. Son dos allá arriba. Ya lo que ven, no? ¿Tú también ocupas rockets, Cristian? ¿Quién? ¿Tú, güey? ¿Yo? Si los quieres, te los doy, güey Si te sobran De sobra, de sobra, de sobra Acae, de sobra, de sobra, de sobra, y tienen otros Venga, de sobra, acae No te los doy acae Hay un rock, güey Se agarra otra vez Dicen, te los doy Agarran el rock, güey Agarran el rock Es que te los quiero dar, pero no te llegas, güey Te echas a cobrar, güey Vienen volando ahí, pa'ca Voy para allá, voy para allá, güey Ya los vi, ya los vi Voy a intentar caer al lado No donde ellos, sino al lado Yo ahorita los veo Voy a intentar despacio Para que no haga ruido Dejan de haber escuchado mi cañón, güey No veo Están ahí, pero no veo Ojo, hay otro atrás Les vi Dejé bien muerto a uno Reventé a este, pero también me dio A lanzar a otro rocket A lanzar a otro rocket Voy ¿Dónde están? ¿Dónde están, dónde están, Rinox? Conmigo, aquí, conmigo Va Les voy, les voy Una, una, una Esperen, se dejen, no me disparen, güey Ah Ya, dale, ya me mataron No, yo se me acabaron Me estaba cubriendo La buena, ya fueron todos La buena, ya fueron todos Mi bond me iba a atrevir, pero lo encerrado Voy a dejar los rockets Porque no traigo No Ladrones, se llevaron todo Y aquí está el loot Cuál todo Ahí hay escopeta dorada Ahí hay sorbetes Ah, sí, mira ¿Alguien trae sorbete? Porque nada más hay uno No, yo no veo sorbete Voy a tomar una pizza así Aquí veo una Hay que ganarla O no tienen Ah, mira Lo que necesitaba Esto es lo que necesitaba Ah, esta es la más chida La más chida Aquí, güey Aquí ya no hay Scar, ¿verdad? ¿No? Sí Ojo, ahí está Ah, sí ¿No ven por ahí un escudo De esos De los que te sacan A volar? Voy a dejar Cachengadera, güey No se la quieran, ¿eh? Ah, no, no Bueno, ahí sí ven un escudo Del que te saca a volar, me dicen ¿Cuál escudo? El martillo, creo que se llama Martillo, martillo Ajá Me falta una kill, güey Nada más ¿Alguien se está curando Mi bot? Sí, güey Te cura tu bot No, pero él se estaba curando Solito Me marcaba No, yo no Por eso Dejé el lanzam Granada ¿Qué tienes o qué, hombre? Sí, yo sí tengo Pero necesito rockets Nomás tengo uno Tengo pa' abrir, pero ¡Chingas a tú! Ay, mueres No, manes Me confié por la pincha habilidad De la gravedad Me falló Ah, está mal ¿Qué traigo yo con la muerte de caída? ¿Y de dónde conseguiste mi Mi corona, chanclón? Y échate ese botiquín O con esta, mira Creo que se cura No, no Está rápido con esta A la isla, ¿no? Pero esta habilidad ¿Cada cuándo se activa o qué, pero? Se activan con el tiempo Puedes activar Creo que cuatro o tres Por partida Entre más tiempo Ah Y son difíciles Ya vi Es Ajá Es cuando Tengo lo de la barra de correr Si ya se me acabó Ya no puedo saltar Ah, tú dices La habilidad de saltar alto Sí Cuando corres y saltas Te la da Si saltas sin correr No, no te la da Aquí hay un bot Pero voy a la isla A la isla A la isla Estoy subiendo Sume, sube Sume, si quieres ¿Hay gente? No Ok, capturo Si quieres Eche un ojo Desde arriba Vas a disparar A la isla No me está 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 Están disparando Allá abajo Tú me los tienes A ver No, están abajo Ah, ya están abajo Vienen en grietas Te van a tirar ¿Te van a tirar de ahí ¿O quién está ahí? Ah, no manches Obviamente que hay alguien Ahí arriba Voy a tirar Vete de ahí Ya tiré No mames Dijiste Sí ¿Qué? Pinche 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 No, que se de arriba Pinche 71 Al de arriba Me llegan Me quieren llevar los dos ¿Eh? Sí, voy Voy, voy, voy Dentro de la caja yo Ahí viene Sí, ya me llegó Me llegó Me llegó Su compa No mames Me llegaron todos Es que pensé que me había visto ¿Se asomó ahí? ¿Sí lo viste? Sí Por eso está chido Poderlos ver Voy a salir con el cañón ¿Traes con qué salir? Sal, sal, sal Los voy a caer ¡Está, está durmo! ¡Vamos! ¿A qué volando a dos? No son tan buenos Podemos No, no, no No se han matado Solo los saqué volando Están abajo de mí Agarra la tarjeta si puedes Y vámonos Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron ¿Dónde está la tarjeta de Cristian? Sí, ya está La tarjeta de arriba Sí, Marta No sé dónde está La tarjeta de Cristian La agarraste, güey ¿Ve? ¿Ah, ya? Yo no lo paré Yo no lo paré No lo paré, no lo tuve ¿Cómo? ¿Ve a volver a agarrar tú? Sí, yo llevaba la nala para arriba Todo es famoso No manches Esto de Un ché Pendebo ¿Y ya lo agarraste? Sí, ya Pero sí me lo comió Lo reventé Pero me reventó También Ah, gracias Se fue volando Te di como 120 Más o menos ¿Me cubren para poder agarrar cosas O aquí no hay nadie? Está ahí De acá Muy rápido Que sea Va, va, va Muerto Buena, buena ¿Dónde? Por él Sí, por él, güey Vamos, vamos Ya, me está marcado Te sigo No sé ¿Me meto a sus ferventes? Acá Va, 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 va Ya lo vi Va para allá Arrastrándose A la mitad Hay gente aquí Vamos Voy Chénala ¿Por qué te comiste Jamón, pendeja? ¿Muerto uno? Lo están reviviendo ahí Creo, chonclas Me mataron Bueno, me llevan Me levanta, me levanta Creo que lo están reviviendo No sé en dónde Acá Aquí está Muerto Lo revivió Porque entonces Yo ya había matado No, no me vio de aquí No mames Acá Vamos a zona Vámonos Aquí Ahí estaba Una escoba No la vi No me cansé A lutear bien Wey Ya lo maté Lutealo No tengo nada de curación Ya, ya, ya Tiene gente acá Son los últimos Hay que aguantar Son los últimos, chonclas Aguanta, eh Si puedes no peles Un arbusto Un arbusto Debería así Por atrás Están en el arbusto Que está aquí Aquí En ese arbusto A veces Lánzalos en uno Los distraigo Si quieres Sí, pero lanzan Unos misiles Ahí para que yo No hay nadie Ahí, wey Por ahí están Por ahí están Las contracciones Tengan cuidado No se queden Mucho rato Quietos Aguas, Cristian Creo que están por ahí De estar atrás Aquí están Aquí están Los tengo aquí Los tengo aquí Es su torreta La que me está Bajando vida, eh Es su torreta Es su torreta 31 Se fue uno En la escoba Basta Ya los dos Se fueron para allá Con calma No rushen A lo loco Hasta la ganamos Aquí tengo uno Muerto uno Le quité en 90 No mames Ese güey está Un tiro Se le cayó Se le cayó Se le cayó El tonto Ese güey Estaba un tiro Se murió de caída ¿No sabes? Creo que sí Puede que sí Revivelo Puede que sí Puede que sí Le mata Le mata No tiene sorbete No, ¿verdad? No, ya no traigo Nada de vida Yo también Yo tengo escudos Escuditos No mames No sé ¿En dónde están? Aquí hay Acá tengo Sí, se murió De caída Cristian ¿Está subiendo? Se fue con la Escoba Ya lo rematé A este Me está dando Está arriba creo En el árbol No lo veo Está abajo No Alguien me disparó Pero no sé De dónde A ver Si, si, si Enfrenta de acá Quedan dos ¿Sí te dieron la kill El árbol de aguas No mames Creo que me voy a morir De caída Ah no Es que no tenía Cómo bajar No tenía Cómo bajar Vete yendo a zona Estos vatos Traen escobas No manches Estamos escondidos Aquí Estoy muerto Está atrás de ti Está aquí Está aquí Les va a lanzar Misil Aguas Cúbrete Chancla Está arriba De ti Se fue Se fue Con la escoba Y me hubieran Revivido Reviveme Cristian Voy para allá Aquí, aquí, aquí No construyas Aquí, aquí, aquí Aguanta Chancla Eran de equipos Diferentes Se mataron Nada más aguanta Aguanta Cúrate si tienes Con qué Buena Les dije Prepárense Para las victorias Cálmate Victoria Ha expandido En un árbol Y me reventó Con su Yo pensé Que eran del mismo Equipo Lo bueno Que no eran del mismo Equipo Y se mataron En un árbol No.